Una cruz levantada de un ir, con un ángel pendiente de sí, que morirá parceira por ti, para levar a Deus da vida. É ser homem, é ser homem, é ser homem, é ser homem. É ser homem, é ser homem, é morirá por cada terra de mim, Yo soy yo, soy yo, soy yo Por qué no se anima a cristal, gloria de hoy Si tienes un amor, me quieres por Corazón, me parece y la sensoria Y la tierra, el frío y la vida Y el ansiador, te vas por ese amor Pasaba siempre el viento, Jesús pasó En la luz, murió en la comprensión Jesús, amor, te viene el corazón Y antes que la diversa y soberana Y la tierra, el mundo adentra y libera Y el ansiador, te vas por ese amor ¿Te acuerdas de esta? ¿Dónde la que nos oye? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un salto de los lobos del dormido Nor bien enujo y gozo con chingor Enseñan nuestro enemigo Enintocundas de nuestro amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Pero vamos a cantar unos cantos más. Y queremos agradecerle al pastor, agradecer a la iglesia por la oportunidad de poder participar de este evento, de esta magna celebración. Hacemos 50 años de bendición para esta iglesia, de bendición para esta comunidad, de bendición para este país y para tanto, ¿verdad? Así que les felicitamos en el nombre del Señor. Muchas gracias. Gracias al Señor Alcalde también por estar acá con nosotros. Es un honor para nosotros tenerlo aquí enfrente. Y nos pone nerviosos, pero ahí le hemos hecho el esfuerzo, ¿verdad? Dios bendiga también a los hermanos del sonido y del grupo norteño que Dios les bendiga. Gracias por prestarnos sus equipos para poder... ¿Se ha escuchado bonito o no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces denle gracias a los hermanos que están ahí atrás, que son los del grupo. Gracias a ellos que ha estado bonito y suelido. Y también a los hermanos reyes. Yo creo que ya los dan. Ya se fueron los reyes porque iban bien, ¿verdad? Iban hasta el otro lado del país. Hasta Tiquisata, pero que Dios bendiga a los reyes. Tenemos una amistad muy bonita con ellos hace ya bastantes años. Nos hubiera gustado cantar con ellos hoy, pero se nos escaparon, ¿verdad? Bueno, pero bueno, vamos a cantar estos dos cantos que vamos a cantar. Ustedes los conocen, así que los tienen que cantar con nosotros, ¿ok?